Bueno, aquí hay dos teorías. Una que se enfoca por parte de la defensa de absolver a, en este caso, al señor Anguita, donde ellos se posicionan dando cuenta de que este móvil no fue por encargo, sino que fue por un robo, y que el señor Mancilla, entre comillas, la parte creyente lo estaba usando al señor Anguita como chivo expiatorio, en decir, claro, confiesa a Mancilla y pone toda la culpa en el señor Anguita. José Pérez Mancilla, el supuesto sicario. Exactamente. Entonces, ahí, en términos jurídicos, se sabe que la pena más gravosa es para el autor intelectual y no para el autor material, y es lo que aquí está, digamos, considerando la fiscalía. Esa es una opción. Claro. ¿Hay opción de probar esa teoría, Pato? Es difícil. A mí me gustaría compartir con Francisco de otra forma, hagamos una especie de juego de rol. Ya. ¿Por qué piensas tú que es defendible, por ejemplo, la tesis del homicidio por robo? A ver. ¿Cuáles son los elementos que están a favor de esa tesis? Yo creo que todos los elementos, o la ventaja que va a sacar la defensa en este caso, yo no participo en este juicio, lo dejo súper claro, es que es la mala investigación que hizo, en este caso, la fiscalía o el equipo investigador en las primeras diligencias. La fiscalía no, más bien la policía de investigaciones, ¿o no? Sí, lo que pasa es que el equipo investigador, no la policía de investigaciones, el equipo investigador es quien ejecuta las primeras diligencias, pero quien dirige la investigación es la fiscalía. Entonces, es el fiscal quien da cuenta de todas las diligencias que tiene que hacer, se hagan bien o mal, él es el órgano como contralor que verifica. Si atendemos eso, no se levantaron huellas, huellas dactilares, perfil genético, que pudiese hacer una relación más científica entre él o los autores de derecho con el sitio del suceso. Lo otro fue que, digamos, faltan elementos en la casa, faltaba la cámara fotográfica, faltaba una filmadora, faltaba una caja fuerte que da en cuenta el escenario de un robo. O sea, ¿por qué un sicario, nos pasamos al otro lado, ¿por qué un sicario se va a preocupar de ir a robar cosas? Porque no, si es que fuera así, quiere encubrir el delito, ¿no? ¿Puede ser o no? Podría ser, pero ahí no va. Mira, esa es la imagen, esto es el sitio del suceso, ¿por qué dicen que esta imagen es clave en cómo se encontró la cama, en las cosas que están ahí? ¿Por qué, Francisco? A ver, aquí tenemos este sitio del suceso, hay que entender que la cama nos está pegando, está desplazada a la muralla, está desplazada. Entonces, si hay un desplazamiento de la cama, yo como investigador claramente voy a indicar, esta fue movida, voy a aplicar reactivo en la cama para levantar huellas textilares. ¿Se aplicó reactivo? No. Pero podrías haber dado cuenta que ahí hubo como una especie de forcejeo, porque lo que tenemos entendido es que la señora Viviana era muy delgadita, muy, muy, muy delgadita. Sí, muy delgadita. Y por el testimonio que entrega José Pérez, rápidamente la inmovilizó. Sí. Pero, entonces uno se pregunta, ¿esto habrá sido armado por este hombre? El mover la cama, el desordenar, o se podría haber producido de verdad, ahí uno enfrenta algo, algún forcejeo, Francisco. Bueno, mira, hay elementos que no están muy claros, y respecto a la reconstitución de Sena, él dice que la aborda, la reduce, le tira un brazo hacia atrás y la obliga a caminar. Pero no está claro el elemento con el cual la amenaza. Porque yo como persona me puedo negar, digamos, maya que yo sea delgadita, a subir al segundo piso, y lo otro que me esfuerce a agacharme y ponerme bajo una posición. Si nosotros vemos esta imagen, tú te puedes dar cuenta que hay varios elementos, hay cuadernos, y la pregunta es, ¿dónde la arrodilló? ¿Dónde él, digamos, la... ¿cómo se llama? La sometió. Si yo hago un contraste de esto, verso la reconstitución de Sena, la defensa, o la parte, en este caso la fiscalía, va a tener que sacarle un máximo provecho para hacer coincidente cómo se da la dinámica. Tengo una pregunta, Eber, ¿esta escena que vemos ahí, esta fotografía, es lo que se encuentra investigaciones cuando llega a la casa, o ya esta fotografía se tomó cuando estaba dada la orden de fiscalía de investigar y había entrado policía al interior del hogar? No, esto es cuando ya había... estas son las fijaciones fotográficas del sitio del suceso. Cuando uno llega a una escena del crimen, los protocolos son la observación, la fijación fotográfica, el levantamiento de rastro, huella e indicio, y luego el levantamiento rotulado, embalado para... Te lo pregunto porque justamente la crítica que se hace es que no se siguió ese protocolo y que no hay claridad finalmente si llega la policía cuando esto estaba ya desordenado o cuando efectivamente ellos no siguieron el protocolo de tomar primero huellas dactilares, la fotografía, sino que trataron de buscar algo que pasaba ahí. Y por eso que también está implícito en todo esto, también una crítica al procedimiento y también aparece la sospecha y eso es lo que dice mucha gente en Puerto Varas. Yo estuve conversando con gente durante el día de ayer que acá hay un tema que toda la gente de Puerto Varas, dicen ellos, sabe que el señor Anguita tenía conexiones con investigaciones y que eso habría implicado o habría explicado quizás los errores en el procedimiento o las omisiones en este procedimiento. Eso ustedes lo habían escuchado, tú lo habías escuchado. Sí, yo lo he escuchado varias veces que de otra forma son extrañas, al menos en el proceso de los 42 días de la desaparición, ¿qué cosas pasaron? Para decir, oye, aquí esto está un poquito más que mal hecho, está extraño. Sí, pero mira, no es que quiera defender a las policías respecto al tema, pero hay que ser súper objetivo y prudente en este caso. Muchas veces no se le toma el peso del alcance que puede tener la causa. Entonces un sitio del suceso se trabaja de manera muy básica o no se trabaja, no pensando que esto se va a agravar. Aquí a lo mejor el razonamiento del personal investigador fue, bueno, esta señora desapareció, se le descargó el celular, debe estar desaparecida, va a aparecer en un par de días más. Pero ellos nunca pensaron la consecuencia a la postre que iba a traer esto.